Hola mi gente y bienvenidos a Manualidades con Niños.com Mi nombre es Melve y en el video de hoy haremos 10 cosas electrónicas en miniatura para tus muñecas Cada una en menos de un minuto Haremos un iPhone Laptop Cámaras Celulares Un scanner Una calculadora Un iPad Una televisión Una computadora Y una impresora Para todas las manualidades de hoy vamos a utilizar un imprimible que puedes descargar desde manualidadesconniños.com Pero también puedes dibujar o utilizar imágenes de revistas, circulares, libros o la internet Cubre todos los imprimibles con cinta transparente Luego recorta todos los imprimibles Para hacer un iphone, pega el imprimible a un pedazo de goma eva o foamy del mismo color Luego recorta Para hacer una calculadora, pega el imprimible a un pedazo de foamy o goma eva del mismo color Luego recorta Luego recorta Para hacer una computadora portátil o laptop, pega el imprimible a un pedazo de cartulina del mismo color Y recorta Luego dobla Y coloca pegatinas o recortes en la pantalla para así mostrar una imagen También puedes poner una pegatina en la parte posterior para así hacer un logotipo Para hacer un iphone 10 o iphone x Pega la parte delantera y la parte posterior del teléfono juntas en una pieza de cartulina Recorta Luego dobla Y peguen el centro Para hacer una cámara Pega los imprimibles tanto para el frente como para la parte posterior de la cámara En una pieza de goma eva o foamy Y recorta Pega las dos piezas juntas en el centro Y para el cuerpo del lente Puedes utilizar una cuenta, una tapita o un botón Agrega un pequeño círculo de cartulina metálica en el frente para hacer un lente Y pinta para darle más dimensión a tu cámara Para hacer un ipad Sigue el mismo procedimiento que con el iphone Pega el frente y la parte posterior del ipad juntos a una pieza de cartulina Luego dobla Y pega en el centro Para hacer una televisión Pega el imprimible a un pedazo de goma eva del mismo color Y recorta Para hacer el soporte Recorta una tira de cartulina Luego dobla Y pega esta a la parte posterior de la pantalla Para mayor estabilidad Pega una arandela o un botón a una pieza de goma eva o foamy Y recórtala Luego pega el soporte a la arandela Para el control remoto de la televisión Pega el imprimible a un pedazo de goma eva o foamy del mismo color Y recorta Para hacer un escáner Corta capas delgadas de goma eva o foamy Yo voy a utilizar 6 capas en total Cada una de aproximadamente 4 centímetros por 5 centímetros Pega tan solo 5 de las capas Coloca un poco de pegamento caliente en los lados del escáner Para así ocultar cualquier imperfección Y pinta Luego ponga un poco de pegamento en la parte posterior del escáner Y pega la última capa haciendo una tapa Corte una pequeña pieza de cartulina metálica Pégala al interior del escáner Luego pega el panel de control al frente Para hacer la pantalla Sigue los mismos pasos para hacer la pantalla de un televisor Pega el imprimible a un pedazo de goma eva Luego haz un soporte de base triangular Y pega una arandela en la parte de abajo Pega el imprimible a un pedazo de foamy o goma eva del mismo color Luego recorta Para hacer un mouse o ratón Recorta un pedacito de un contenedor de pastillas Y píntalo Luego recorta cualquier exceso Finalmente para una alfombrilla Recorta un pedazo de goma eva o foamy Para hacer una computadora de escritorio Recorta capas delgadas de goma eva Estas deben de coincidir con la altura de tu computadora Yo utilizaré 10 capas de goma eva o foamy Cada una de aproximadamente 3 centímetros por 5 centímetros Pongo un poco de pegamento en los lados para así alisar Y luego pinta Luego pega el panel Para hacer una impresora Corta capas delgadas de goma eva Yo utilizaré 12 capas cada una de 4 x 5 centímetros Pega todas las capas juntas para hacer el cuerpo de la impresora Luego pega el panel de control Y como antes Coloca un poco de pegamento caliente a los lados Para así alisar Y luego pinta Para así disimular cualquier imperfección Corta y pega un pedazo de goma eva Para la bandeja del papel Y una tira delgada Para agarrar el papel mucho mejor Luego coloca otra pieza de goma eva Como la bandeja de salida Recorta y coloca hojas pequeñas En la bandeja de papel Y una última pieza de goma eva Como la tapa para la copiadora Corte un pedacito de cartulina metálica Y pégala entre la tapa y la impresora Para así hacer el plato de impresiones Nos veremos en el próximo video Adiós y no te olvides de suscribirte Para ver más videos de mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!